El Hospital General Universitario de Castellón es el centro sanitario de referencia en el departamento de Salud de Castellón. Como centro docente y universitario, cuenta con 23 especialidades para residentes de medicina, 3 especialidades para residentes de farmacia y otras 3 para residentes de enfermería. En la actualidad, se encuentran realizando la residencia en el departamento de Salud un total de 223 personas, de las que 149 son de medicina especializada, 55 de medicina familiar y comunitaria y 19 EIR. A continuación, los residentes te explican su día a día. Hola a todos. En el siguiente vídeo os mostramos la estructura, componentes y actividades de nuestro servicio. Destacamos que somos un centro formador de residentes desde el 2001. Por nuestro servicio no solo formamos residentes de nuestra especialidad, sino que también rotan los miles de familia, trabajo, traumatología, así como estudiantes de medicina de las dos facultades de Castellón. Desde el primer día, el servicio se ha caracterizado por estar en las últimas novedades de la especialidad. Fuimos el primer servicio de Castellón en adquirir un ecógrafo que nos ayuda tanto al diagnóstico como en las técnicas intervencionistas más avanzadas. Respecto al aparataje, hemos sido pioneros en el tratamiento con ondas de choque extracorpóreas. Contamos con el equipo desde el año 2004, dotándonos así de gran experiencia en el uso de las mismas. Con respecto a la docencia, contamos con una sala específica de docencia propia del servicio, el cual está a disposición de residentes para realizar trabajos, estudios, etc. Hola, soy Jesús López Escobar, residente del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital General Universitario de Castellón y estoy en mi cuarto año. Quería comentaros mi experiencia en este hospital y en este servicio. La verdad es que la valoración es muy positiva, te permite conocer distintas áreas de la rehabilitación en una especialidad que está en transversal como la nuestra y subespecializarte en algunas de ellas. Tanto el ambiente en el servicio como la docencia es muy positiva y mi sugerencia es que vengáis a conocernos, a ver qué os parece y cualquier tipo de ayuda que necesitéis, tanto de información como asesoramiento como cualquier tipo de ayuda que necesitéis, aquí estamos para poder hablar con vosotros y conversar y que nos conocéis. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.